Gracias te damos Señor, gracias te damos Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Me entiendo Jesús Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Gracias Jesús Gracias que va Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Señor Gracias Jesús Por bendecirme Dale gracias a Dios Por bendecirme Por bendecirme Gracias por bendecirme Levanto mis manos, para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo, de interno Jesús. Levanto mis manos, para agradecerte, lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. Gracias Jesús, gracias que amas, por ayudarme. Por bendecirme, gracias Jesús, gracias que amas. Por ayudarme, por bendecirme. Gracias Padre por ayudarme, tú has sido bueno conmigo Padre. Adiós, y adiós, y ya te encontré en mi corazón, porque tú has sido bueno conmigo, aleluya, y adoramos. Amor 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 Gracias.